Con el compás de la banda A un amigo le cantamos Rafael Terres se llama Y todos lo recordamos Como es un hombre sencillo Rafa Seca lo llamamos Usa pantalón mezclilla Y su cinturón piteado Con su chaqueta de cuero En una doble rodada O si no en un buen caballo Pastoreando su ganado Hace unos años Que tuvo fracasos en su familia Murió el torito en San Luis Y también su hija querida Pero ya gracias a Dios Le va cambiando la vida Le mataron un hermano Y el agua aún no se aclara Nada más cuenta con otro Que nunca se le separa Los espera en el reparo Si quieren verle la cara Tiene buenas amistades Por su modo tan bonito Uno de ellos es Don Beto El diaya del mercadito Y también Joaquín Santana Su adorado compadrito Vuela palomita blanca Hasta su rancho adorado Si no lo encuentras allá Y es que anda pa'l otro lado Anda comprando jeringas Para inyectar su ganado Para inyectar su ganado Sincronización Sincronización